Que tal perros esperando su día este de puta madre, les traigo lo prometido de ayer que es para que CJ pueda mover las manos y hacer un buen loquendo y correrse la paja como loco, bueno a que va. Mejor vamos con el tutorial. Primero como instalar la carpeta Cleo y el mod de mover las manos de CJ así que, relajenlas pusís y sigan paso a paso lo del video. Una cosa. Desde Chile les doy fuerzas al hermano peruano por el terremoto que sufrieron el domingo 26 de mayo. Ánimo hermano. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video, en donde les enseñaré a como descargar la carpeta Cleo para GTA San Andreas, ya que uno de mis suscriptores me lo pidió, y por eso tenía que hacer este tutorial. Bueno primero abren su navegador preferido. Bueno ahora en el buscador tienen que escribir Cleo 4. Y le daremos clic a la primera opción que dice Cleo 4 Library, y les saldrá esto. Para descargar le daremos clic a ese rectángulo verde que dice Double Add. Yo lo voy a cancelar porque ya lo tengo. Bueno ahora se tienen que ir a la carpeta de descargas. Y les saldrá este instalador, que es el instalador de la carpeta Cleo. Ahora tenemos que darle clic derecho y ejecutar como administrador. Bueno, aquí le tienen que dar a Aceptar, y luego le damos a Siguiente. Siguiente. Aquí buscamos la carpeta de su GTA San Andreas y le damos a Siguiente. Y luego le damos a Instalar. Yo voy a cancelar la instalación porque ya lo tengo pero ustedes no la cancelen. Y listo, ahora debemos ir a la ubicación donde está nuestro GTA San Andreas. En mi caso Disco Local C, Archivos de Programa, Rockstar Games, GTA San Andreas. Y como ven aquí está la carpeta Cleo. Venderos, bueno empecemos. Se van al link de descargar que les dejaré en la descripción del vídeo. Se lo descargan, yo no lo descargo porque ya lo tengo. Bueno abren el archivo RAR que tiene dos archivos. Uno es el mod, otro es de cómo utilizarlo. Por cierto, créditos a Nazamod, Stakelmod y el link es de él. Bueno movemos el archivo CS a nuestra carpeta Cleo de nuestro GTA San Andreas. Para utilizar el mod presionan M y CJ empezará a mover las manos. Para dejar de mover las manos presionamos X. Bueno aquí una demostración. Bueno esperando te haya servido y ser explicativo con estos temas y links directos y nada de pendejadas como acortadores. Suscríbete hermano para que este canal vaya por buen camino. Nos vemos, hasta la próxima.